Hola, buenos días amigos, soy Jorge Zaplana, comercial de Hijos de Monoclespo y hoy os voy a presentar la clase S, Buke Insinia de Mercedes. Este coche es el S350, cuenta con 272 caballos, llevaríamos faros biseno, pintura metalizada, una línea de acabado muy bonita, discos de freno perforados, tren de rodaje rebajado, de confort, en el interior podemos ver en la puerta todo el revestimiento de madera, paquete de memoria de los asientos y ajuste eléctrico, paquete de espejos, con control total de todos los elevalunas, luego también podemos ver asientos en cuero beige, freno de estacionamiento eléctrico, Tempomat con Speedtronic, cambio automático, el coche también cuenta con el navegador Coman, con paquete de alarmas, si vienen por las cosas tejeras, también podemos ver que son muy amplias, que tenemos también salida de aires, es una berlina muy, muy cómoda y de lujo, y luego si vienen por aquí podrán ver el maletero, que también pues cuenta con un espacio bastante, bastante grande, tendríamos también una trampilla, para poder colocar objetos, y bueno amigos, este coche es de 2006, y tiene 78.000 kilómetros, y aquí en Ipodangrejo lo podrán ver y probar, muchísimas gracias. Gracias.